En Génesis capítulo 8 versículo 20 en la versión la Biblia de las Américas quiero compartir con ustedes reitero Génesis 8 capítulo 8 y versículo 20 mire como dice la palabra de Dios y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar y el Señor mire el verso 21 percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho y esto es palabra de Dios. Usted conoce la historia Dios eligió a Noé para un tiempo muy especial es que había llegado la perversión y la maldad a un nivel tan alto en la tierra que Dios tuvo que soltar un juicio y empezar de nuevo aquí en la tierra. El domingo pasado hemos hablado un poquito sobre lo que estaba pasando en el planeta en aquel momento usted lo encuentra en Génesis capítulo 6 dice la Biblia que los ángeles caídos los ángeles no fieles al Señor que salieron de la presencia de Dios luego de aquella revuelta se acuerda la Biblia habla de la rebelión de Luzbel que se convirtió en Satanás en el diablo enemigo de nuestras almas y él en esa rebelión se llevó ángeles que dejaron de servir al Señor y siguieron a Satanás. Dice en Génesis 6 que los ángeles caídos le gustaron las mujeres de la tierra y vinieron y empezaron a tener mezcla hermano genética acá en la tierra a un nivel asqueroso de corrupción y de perversión ya ya era incontrolable esa perversión es parecido a lo que pasó en Sodoma y Gomorra se recuerda que cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra le cuenta a su amigo y siervo Abraham y Abraham tenía pesar porque él sabía que su sobrino Lot vivía allá en Sodoma y Gomorra entonces le pide a Dios si si habría alguna oportunidad de tener ese juicio Dios le dice mira si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra yo detengo el juicio pero no había 50 si habría 40 pero no había 40 y así ni 30 ni 20 ni 10 hermano ni 10 entre paréntesis déjeme decirle que a veces en ciudades o naciones donde se están haciendo las cosas muy mal al punto en que deberían soltarse juicios del cielo no llegan a suceder esos juicios porque hay justos en esa tierra porque hay gente de Dios que todos los días se levanta a orar al señor y esa gente está está siendo tenida en cuenta en el altar en los cielos del señor entonces qué importante hermanos que nosotros nos congreguemos que nosotros oremos que nosotros hagamos culto a Dios ahí en la tierra donde Dios nos puso qué importante que es porque nosotros no tenemos idea de los factores espirituales que se mueven en una región y a veces hermanos a veces aún teniendo justos en un lugar se tienen que soltar de todos modos algunos juicios debido al nivel de maldad que se alcanzó pero en esos casos Dios cubre a su pueblo a sus hijos diga conmigo a los verdaderos yo conozco testimonios de hermanos de chile que mientras se daba el terremoto el señor les había avisado y por aviso del espíritu santo lograron moverse y no sufrieron el terremoto ustedes habrán visto vídeos de gente cantando al señor en las iglesias en medio del terremoto y los edificios acá y allá caían pero la iglesia estaba en pie para la gloria de Dios entonces es impresionante lo que sucede con esto no y y abram lo demuestra ahí en ese libro de génesis cuando empieza a hablar con Dios sobre sodoma y gomorra pero hermanos no había la cantidad suficiente de justos para detener el juicio yo creo que para Dios debe haber una matemática para Dios debe haber una cuenta que él debe considerar la cantidad de habitantes y entonces considerar la cantidad de justos que hay en esa tierra en el caso de sodoma y gomorra con 50 podía detener el juicio con 40 con 30 y yo creo que después ya con 20 y con 10 sólo por ser amigo de abramo pero no había ni eso sólo uno sólo uno entonces cuando la cantidad de justos en un lugar donde va a venir juicio no alcanza para detener el juicio lo que Dios hace es que se va a soltar ese juicio pero va a guardar a ese justo por el que están intercediendo entonces que hace Dios manda a sus ángeles sus ángeles fieles que lo vayan a buscar a lot que le avisen que corra que salga porque se venía el juicio sobre sodoma y gomorra los ángeles van y le dan aviso a lot para que él y su familia se salven salgan de sodoma y gomorra y en eso no sé si usted leyó la historia en eso que están los ángeles empieza a sonar la puerta de lot bueno esta no suena mucho le golpean la puerta y eran la gente de alrededor ahí gente de sodoma y gomorra que le empezaron a gritar a lot lot ya vimos la visita que estás teniendo queremos que los saques para que tengan relaciones con nosotros tremendo lot llega a decirles no no les entrego a mis hijas si quieren pero no estamos hablando de un nivel de perversión donde para ellos era común tener relaciones con ángeles porque eso no se les puede ocurrir ahí de la nada es decir para ellos ya era un hábito que tenían visitas extra terrestres con los cuales tenían relaciones y cuando vieron estos ángeles pensaron que con ellos también pero estos eran ángeles de dios no ángeles caídos se va siguiendo el banco imagínese ahora entiendo porque dios tuvo que soltar fuego y azufre sobre sodoma y gomorra porque eso era un desastre hermano el nivel de perversión y sobre todo considere esto mezcla a dios no le agradan las mezclas dios el creador creó las cosas de tal manera que no permite las mezclas por eso nosotros decimos no al ecumenismo a dios no le agradan las mezclas al pueblo de israel hasta en el detalle de las ropas para los sacerdotes le decía que no mezclen los hilos mira vos hasta donde llegaba no le gustan las mezclas y estos che estaban en mezcla genética imagínese tremendo bueno entonces dios tuvo que soltar ese juicio sobre sodoma y gomorra en génesis 6 sucedía igual dice ahí que venían los ángeles los hijos de dios dicen las traducciones como reina valera está hablando de los ángeles pero caído y se allegaban a las mujeres las hijas de los hombres tremendo ahí estamos hablando de incursión de nefilin y empezaron a surgir los gibor o giborim que eran gigantes que había en la tierra hermano esto era un desastre entonces dios no tuvo otra que enviar el juicio quiero que note esto la maldad el pecado como un perfume como un olor desagradable fue tanto fue tanto fue tanto que llegó al mismísimo trono de dios y dios dice la palabra se arrepintió de haber hecho al hombre y entonces envió el juicio pero por amor por misericordia levantó allí a noé y dio oportunidad porque noé estuvo predicando anunciando para que la gente se salve de ese juicio pero no le quisieron escuchar no le creían solo se salvó noé el punto es que dios tuvo que enviar el diluvio y no quedó nada en esta tierra pasó el diluvio noé pisa tierra otra vez y ahora él hace esto que leímos vamos a leerlo de nuevo en el verso 20 ya pasó el diluvio es un nuevo comienzo piense esto antes subió un olor de pecado vio como cuando usted por ahí por alguna razón no sacó la basura de casa por ahí llovía o alguna razón no sé no le encuentro razones para no sacar la basura pero a veces pasa trate de sacarla siempre pero por ahí no la sacó y hay veces que bueno más o menos ahí atas la bolsa y zafa pero hay veces cuando se junta mucha mugre no se soporta el olor entonces dios no soportó el olor a pecado y envió el juicio pasó el juicio bajaron las aguas del diluvio hay un nuevo comienzo en la tierra y miren lo que hace noé dice y edificó noé un altar al señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar es decir el único hombre que quedó junto con su familia después de ese juicio se postra para adorar a Dios después de eso hermano mire tremendo los científicos hablan de de que tuvo que haber una tremenda inundación en la tierra que modificó el planeta para siempre criaturas que vivían antes y hoy ya no están fueron acabadas en aquella ocasión y ahora que que hay un nuevo comienzo pero en una tierra desolada noé hace un altar de adoración para Dios y miren lo que dice el verso 21 ahora si le pido que lo lea conmigo en voz alta como dice y el señor wow wow paremos ahí es tremendo es tremendo hermano lo que logra señor ayúdame a decirlo mira fue necesario mucha gente incluyendo visitas externas del planeta en esa mezcla de pecado para que el olor llegue a tal punto que a Dios no le quede más remedio que enviar un juicio tenía que extraer ese tumor cancerígeno de este planeta porque si no se terminaba todo allí quiero que sepa tuvo que llegar hasta ese nivel el olor de mugre y de pecado de todos los que habitaban la tierra y también sumado a eso los que venían de afuera para que Dios tuviera que tomar esa decisión ahora hay un solo hombre ahora hay un solo hombre no muchos ni tampoco ángeles ahora hay un solo hombre que es lo que hace este solo hombre hace un altar de adoración a Dios y ese perfume fue suficiente para que el corazón de Dios se conmueva y diga ya no voy a maldecir la tierra mira el cambio que impresionante por favor piense un poquito en eso de que quiero hablar hoy en estos breves minutos quiero hablar sobre nuestros aromas sobre nuestro perfume y hacerle esta pregunta a la iglesia ¿cuál es el perfume que emana de tu vida delante de Dios? ¿qué perfume tiene tu casa? hablemos de nosotros como MSN ¿qué perfume tiene MSN? ¿será que se agrada a Dios de nuestros coros de nuestra alabanza de nuestra oración de nuestra música de nuestra música músicos ministros de nuestros pastores de nuestra prédica dejemos de pensar en la gente por Dios y lo digo así porque yo veo que el cristianismo de hoy se volvió humanista porque están todos pensando en qué le gusta a la gente en vez de estar pensando en qué le gusta al Señor dejamos de tener un evangelio cristocéntrico para tener un evangelio enfocado en las personas y como esto se viene extendiendo desde hace unos años muchos se van convirtiendo en estos años mucha gente va creciendo en la iglesia pensando que es así lo toman como normal que si querés tener un ministerio lindo una iglesia linda hay que considerar lo que a la gente le gusta y darle lo que a la gente le gusta pero esto no fue así en el original el evangelio original no es pensar en qué le gusta a la gente el evangelio original es ver qué le agrada al Señor si nosotros cantamos coros por lo que la gente quiere que se cante si nosotros predicamos los mensajes que la gente quiere que se predique entonces qué perfume tendrá esta casa delante de Dios qué perfume estarán teniendo las congregaciones en nuestra zona norte y ahora sí me preocupa porque ahora que estudié la Biblia los perfumes son importantes porque según el olor que salga de Buenos Aires puede venir algo feo a esta ciudad o puede venir un avivamiento qué va a venir eso depende del perfume que nosotros soltemos miren aquí Noé hizo que un perfume se levante delante de Dios y provocó algo tocó el corazón de Dios y Dios estableció nunca más voy a maldecir la tierra qué tremendo qué llegaremos a provocar nosotros cuando cantamos tenemos que dejar de estar pensando en si le gusta al hermano a la hermana en si los arreglos musicales le parece bien a los músicos aunque todo eso claro que está bien y está implícito pero ese no debe ser el eje principal después que terminamos un culto todos los que somos parte del culto tendríamos que chequear Señor te gustó a veces nos preguntamos entre nosotros cómo estuvo el culto y ahí estamos nosotros parece el jurado de Tinelli seis siete ocho pero debiéramos preguntarle al Señor ¿te gusta cómo está MSN Señor? ¿te gusta cómo está Lanús? ¿te gusta cómo está Delviso? ¿te parece lindo que hicimos dos servicios esta Santa Cena? Señor ¿cuál será el perfume que estamos emanando delante de ti? Códiamelo al que tenés al lado decirle un perfume dice mucho no, no, no no, no decirle así míralo y decirle tu perfume me dice mucho sí o no hermano hay gente que nunca usó no usa y todos nos damos cuenta y a medida que va teniendo confianza le decimos hermano así como Cristo limpió tu alma hay que limpiar el cuerpo también le enseñamos a nuestros jovencitos ¿no? ¿viste la edad de adolescencia donde se concentra todo ahí abajo del brazo y sus sucursales que no vamos a mencionar uno le enseña a los chicos algunos vienen sin educación le enseña porque tu perfume me dice mucho me habla de si te cuidas de si sos detallista o si sos descuidado si tenés consideración de los demás me habla mucho de ti tu perfume me habla de tus gustos bueno muchas cosas pero veamos nosotros en la Biblia acerca de este tema Génesis 27-27 rápidamente quisiera compartirlo porque no tenemos mucho tiempo en este primer servicio pero mire que interesante lo que dice él se acercó y lo besó y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo diciendo he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido y ahí entonces le soltó la bendición usted conoce la historia este es Jacob que él quería la bendición la quería la quería y la buscó desde siempre un día su hermano le vendió la primogenitura así que desde ese momento Esaú tampoco que chille tanto que después se enojó Esaú pero él la vendió la menospreció Jacob tampoco era un santo de la espada ¿verdad? pero aunque al principio lo hacía carnalmente y una manera incorrecta pero el punto es que él anhelaba la bendición entonces aprovechando que Esaú se había ido Jacob se pone las fieles de su hermano y se acerca para recibir la bendición ahí su padre Isaac que ya no veía seguía por el olfato estamos hablando de un hombre que había desarrollado buen olfato porque ya no podía ver y entonces dice al notar el olor de sus vestidos el olor de Kerman vestidos en la palabra muchas veces lo hemos aprendido está relacionado con cobertura lo que sintió el padre no es el olor de Jacob sino el olor de sus vestidos él se cubrió con los vestidos de su hermano mayor Esaú que figura tremenda porque nosotros hoy nos acercamos al padre si venimos con nuestro olor carnal humano estaríamos complicados pero como nos acercamos hoy al padre cubiertos con los vestidos de nuestro hermano mayor Jesucristo entonces el padre huele nuestros vestidos huele a su hijo Jesús y extiende su mano y nos bendice ¿cuántos celebran eso esta noche y le dan gracias al señor gloria a dios gracias señor donde donde jesús me compartió sus vestidos en la cruz del calvario por eso esta santa cena es especial y hermosa aquí donde yo me cubro de cristo y había un himno que hablaba de eso un himno antiguo déjame recordarlo decía así cuando dios la sangre ve cuando dios la sangre ve en la cual el pecador se lavó entonces dios le verá con favor el pecador se acerca pero dios no ve al pecador sino que ve la sangre que lo cubre y entonces le suelta su gracia y su favor eso es lo que hizo cristo por nosotros o diablo al que tenés al lado decirle ya te cubriste hermano te pusiste los vestidos de cristo estás vestido de cristo qué importante que haga eso y acá va una pregunta más profunda tenés cobertura porque lo que nos está diciendo este versículo es que cada vez que nos acercamos al padre para recibir una bendición el padre considera cobertura estás bajo cobertura otra pregunta y esto va para los que nos miran en el video o de alguna manera reciben este mensaje qué olor tiene tu cobertura porque cada vez que te acercas a Dios para que te bendiga él va a oler los vestidos que te den por eso mira al que tenés al lado decirle valorá si Dios te dio una casa que tiene lindo aroma vamos vamos pongámonos de acuerdo existe la iglesia perfecta no todas tienen errores somos humanos y hay imperfecciones sí pero aparte de esas imperfecciones que son propias de los humanos la casa donde Dios te puso es una casa santa se predica la verdadera palabra hay revelación de Dios está Dios fluyendo allí bueno si tenés una casa así valorá la hermana ¿por qué? porque esa es tu cobertura y cada vez que vos te presentás a Dios quiero que lo aprenda la iglesia esto por eso a veces hay cosas que suceden en la iglesia de Cristo en general y la gente no entiende por qué cada vez que vos te arrodillas a orar cada vez que te pasa algo y vos tenés que clamar a Dios quiero que sepas que Dios está inevitable inevitable porque vos te acercas a él en busca de algo en este caso de una bendición inevitable Dios te va a oler los vestidos y muchas veces la bendición que te va a soltar Dios no es por vos porque Jacob estaba engañando a su padre muchas veces la bendición que Dios te va a soltar es por la cobertura que tenés entonces que tremendo hermano aprender acerca de este tema de los olores que son importantes para Dios y que una de las cosas que emana olor de nosotros es nuestra cobertura que cobertura tenés cuáles son tus vestidos que el Señor nos ayuda y si alguno anda sin cobertura le invitamos a que se cubra urgente no le estoy diciendo que vengas sí o sí a esta casa hay otras que dan cobertura lo que le digo es busque una cobertura y por favor fíjese que sea una cobertura que tenga lindo olor malas coberturas pueden traerte serios problemas a vos y a tu familia miren lo que dice Romanos capítulo 13 verso 14 antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne hablando de coberturas y de vestirnos con las vestiduras de nuestro hermano mayor para que Dios nos bendiga dice vestidos del Señor Jesucristo vamos a recalcarlo a esto se anima conmigo en voz alta como dice vestidos se anima a levantar la voz para que nos quede a todos como dice vestidos mira ayúdame a predicar al que tenía al lado con el dedo profético decile vestidos del Señor Jesucristo amén y no con una vestidura que tenga olor a promiscuidad sexual olor a carne olor a pecado la única manera en que no esté fluyendo eso y que emane de ti un olor agradable a Dios es que te vistas de Cristo necesitamos estar bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo y entender que la primer cobertura que tenemos es la de Él la que Él nos regaló en la cruz del Calvario se acuerda usted la figura en Génesis cuando Adán y Eva pecan notan que están desnudos ellos dicen que con unas hojas intentaron hacerse una cobertura llega Dios y dice que es eso que te inventas afuera afuera yo te voy a dar la cobertura que necesitas y entonces le da la piel de un cordero que figura hermano ese cordero es Jesucristo vos y yo para estar bien delante de Dios necesitamos primero que nada vestirnos de Cristo pero también hay que entender que Cristo te da su cobertura a través de sus ministros eso lo dice Efesios capítulo 4 verso 11 en adelante entonces es importante que nosotros comprendamos que el olor que emanamos delante de Dios está muy relacionado con la cobertura que tenemos ¿qué cobertura tienes? ¿cómo estás con tu cobertura? ¿estás bien en tu casa? es decir ¿estás en comunión con los hermanos? ¿estás sirviendo? ¿estás en obediencia? porque hay gente que a veces puede decir yo soy de la casa tal pero no está en comunión con esos hermanos yo soy del pastor tal pero ni relación tiene con el pastor ni está en obediencia a la visión del pastor entonces hermano yo quiero que usted comprenda esto no es por fanatismo ministerial esto es por un asunto de los olores que son claves delante de Dios vamos a ser claros para predicar esta noche abrazalo al que tenés al lado y decirle ¿qué olor tenés hermano? ¿cómo es acá la cosa? ¿tenés fragancia o tenés baranda? ¿qué onda? y eso hay que corregirlo porque el aroma que nosotros emanamos para Dios puede traer juicios o puede traer bendición lo voy a decir de nuevo el aroma que emanamos delante de Dios te puede traer juicios o te puede traer bendiciones es clave el aroma que tenés ¿cuántos dicen amén? el papá de Jacob dijo ah mi hijo tiene aroma a campos bendecidos bendecidos es decir campos fértiles campos que dan fruto si usted da fruto para su iglesia para la obra de Dios gana almas multiplica sus dones su ministerio disipula otro está levantando edificando al cuerpo de Cristo usted tiene un aroma precioso si no está haciendo nada de eso falta colonia pibes falta paco no sé cuál usaba usted estoy nombrando los que usaba yo de chico las chicas usaban mujercitas ¿te acordás? después salieron los ax me acuerdo el ax marín ese usaba yo hasta después me di cuenta que todo el país usaba ese mismo y era una mezcla entonces trataba de buscar algo ya más distinguido una época que pude llegar a perfumes como se dicen los esos importantes era adolescente en aquella época estaba el uno a uno entonces era bastante accesible y descubrí unos aromas hermosos y hay gente que ya se queda con un perfume y lo usa siempre y entonces después aunque vos tengas los ojos cerrados cuando sentís ese perfume en la iglesia dices ahí vino el hermano tal qué lindo eso si eso a nivel físico sucede imagínese a nivel espiritual qué aroma tenés déjeme mostrarle otro pasaje éxodo 37 éxodo 37 dice y arón quemará incienso aromático sobre él lo quemará cada mañana al preparar las lámparas y esto es palabra de dios arón que era sumo sacerdote él y sus hijos eran una familia sacerdotal amén qué tenía que hacer el sacerdote entre otras cosas tenía que quemar incienso delante de dios el incienso en la biblia representa las oraciones y en el caso del incienso que está emanando el sacerdote está relacionado con oraciones intercesoras pero también el incienso está relacionado con la adoración bien la biblia dice en el libro de pedro que nosotros somos a ver si se acuerda usted que somos nosotros linaje escogido nación santa que más si pueblo adquirido por dios pero antes que real sacerdocio real sacerdocio que somos un sacerdocio compuesto por reyes eso es lo que somos y una de las cosas que es nuestro deber es quemar incienso delante de dios que es el incienso diga conmigo mi oración intercesora y mi adoración entonces acaba la pregunta ¿está orando? ¿qué tanto ora usted en su casa? ¿cuánto tiempo le dedica la oración? y al orar intercede por otros o solamente su oración es de pedir para usted pregunto en su casa cada día en su tiempo con dios ¿tiene momentos de adoración? ¿es usted un sacerdote que quema incienso? digamos desde el patio de su casa o el que pase por la vereda ¿será que con frecuencia se oye música de adoración? ¿y por qué no su voz hablando en lengua? ¿será que si paso por la puerta de tu cuarto se escucha que adentro estás intercediendo por los hermanos por la iglesia por tu familia? Hermano quiero que tome serio este asunto ¿estás orando? Mi madre repetía esta frase que también la usaba mi hermano mayor que fue mi pastor y mi padre espiritual la frase es la siguiente mucha oración mucho poder poca oración poco poder y nada de oración nada de poder Catherine Kuhlman decía la oración cambia las cosas Jesús dijo que nosotros teníamos que orar en todo tiempo y que la carne no quiere no está dispuesta pero el espíritu se sale de la vaina por orar lo que pasa es que si vos te guías por la carne nunca vas a orar no va a haber día que te levantes a la mañana y digas qué ganas de orar dos horas que tengo no va a pasar eso en general porque la carne cuando te levantas tenés ganas de tomar un café con leche o otras cosas pero Jesús dijo tenés que disciplinar la carne y orar un día regresa hasta donde estaban sus discípulos que le habían prometido que iban a orar con él y los encuentra durmiendo y les dice no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora quiere decir que para Jesús lo mínimo es una hora y a veces nosotros no oramos ni 15 minutos pero si podemos estar dos horas en Facebook o tres horas mirando una película o la televisión si podemos estar cuatro horas con amigos cenando y luego comiendo postre y charlando y con nuestro amado Jesús no podemos no podemos una hora algunos pueden estar horas buscando a Pokémon hermano y no puede estar una hora buscando al Señor entonces ahí me doy cuenta que si la iglesia no tiene oración no tiene adoración en su vida personal no tiene aroma agradable delante de Dios no hay incienso el sacerdocio está faltando a su laburo porque es parte del trabajo del sacerdote que todos los días se queme incienso para Dios lo que tenés al lado decirle hay que volver a la oración mire este otro pasaje déjeme mostrarlo con este quiero terminar dice San Juan capítulo 12 verso 3 San Juan 12 3 entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume y esto es palabra de Dios léalo conmigo otra vez y deje que el Espíritu Santo le ministre a través de este pasaje bíblico como dice entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó a veces nosotros nos guardamos lo mejor para nosotros pero María de lo mejor que tenía se lo entregó en adoración en ofrenda al Señor y a sus pies derramó ese nardo que costaba mucho y cuando hizo ese acto de despojo de adoración de ofrenda que pasó en la casa la casa se llenó del perfume ¿a qué olía esa casa? bueno literal y físicamente olía a nardo pero ¿a qué olía espiritualmente esa casa? olía a agradecimiento ella no encontró otra forma de decirle gracias ¿se acuerdan lo que pasó con ella? déjeme contarle con esto terminar Jesús tenía mucha gente que le seguía mucha sobre todo los que necesitaban algún milagro ahí estaban siempre buscándolo entonces a veces se pasaba horas orando por la gente predicando enseñando pero él estaba en un cuerpo humano era 100% Dios pero también 100% hombre y como hombre necesitamos descansar necesitamos relajar necesitamos comer pero él era Jesús no iba a todos lados no podía hacerlo tenía que cuidarse él también como hijo de Dios en ese aspecto pero hubo una familia hubo una casa que tuvo el privilegio de que Jesús quiera ir a esa casa siempre que necesitaba descansar y comer algo rico Jesús se hace amigo de Marta de María y de Lázaro pero lo que uno puede ver al estudiar el caso de ellos es que la relación era más con Marta y con María y Lázaro no sé cuando venía el Señor me parece que Lázaro medio se aburría de que Jesús hablaba y contaba las cosas de Dios y por ahí se iba a dormir o se iba a escuchar el partido con la espica afuera o a jugar a las bochas con los amigos si usted lee la historia era así Jesús llegaba era amigo de los tres pero Lázaro mucha relación no tenía con él después que Jesús lo resucitó ahí dice en San Juan 11 que estaba Jesús en la casa de María y Marta y Lázaro sentado al lado ahora sí te tuvo que resucitar para que lo valores bueno el punto es que siempre que necesitaba relajar comer algo descansar Jesús imagínese él era el ministro del momento todo el mundo quería estar cerca de él y eso cansa la gente cansa a veces no porque sean mala onda todos a veces hay gente de muy buenas intenciones pero tanta gente tanta 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 cansa y entonces el Señor se apartaba y a dónde se apartaba qué casa escogía la de María la de Marta la de Lázaro se ve que Marta preparaba unos guisos que el mismo hijo de Dios disfrutaba el hijo de Dios dijo los guisos de Marta son de días y lo disfrutaba disfrutaba las charlas con María María siempre se sentaba a escuchar y Marta era la que estaba acomodando las cosas y a veces se enojaba señor decíle a mi hermana que dé una mano también y el Señor le decía pero pero que escogió la mejor parte está escuchando la palabra Marta Marta siempre está corrobando con las ollas le decía en una traducción moderna que hay de la escritura vení sentado también y tomaban unos mates compartía no no todas las casas ni siquiera la de los discípulos tenían ese privilegio se ve que algo tenía esa familia algo tenía esa casa que a Jesús le gustaba y se iba para allá tenían amistad tenían relación pasaron noches de risas de contar cosas del reino de divertirse jugaron el juego de la vida no sé pero un día esa amistad esas caras de felicidad de complicidad se transformaron en caras de reproche un día Jesús llega Lázaro ya había sido cuatro días que estaba en el sepulcro y Martita y María que amaban al Señor y con quien compartieron veladas hermosas ahora tenían cara de enojada ahora cuando los llegan le van con reproche ¿dónde estaba? cuatro días hace que murió si hubieras estado con tus amigos cuando te necesitas esto no hubiera pasado y la otra viene y lo mismo ¿dónde estaba? dice la Biblia que Jesús lloró pero luego entonces se para frente a la tumba y resucita a Lázaro diga conmigo en Cristo hay poder para resucitar ¿cuántos lo creen? levante la mano por favor diga conmigo todo lo que esté muerto en Cristo puede recobrar vida si lo crees celébrelo con aplausos de victoria aleluya sí señor gloria a Dios ¿cuántos dicen amén? entonces ahora él está resucitado la casa está feliz otra vez están todos contentos pero pero ellas saben que no se portaron bien con el Señor y esto va para aquellos que saben que en algún momento no no hicieron bien las cosas con Dios esto va para la gente que puede venir a la fiesta de la Santa Cena puede cantar puede participar del culto pero lo que no podés es mirarlo a los ojos al Señor y sostenerle la mirada porque en algún momento no te portaste bien con él y sin embargo a pesar de que no nos portamos bien con él a pesar de que nosotros le hemos fallado él nunca nos falla entonces uno se siente mal a pesar de que le he fallado él extiende su mano y me sana él me bendice él es tan bueno y yo no soy nada bueno y hay un momento donde uno no sabe qué hacer cómo hago cómo hago para acercarme y decirle que yo lo amo y que estoy arrepentido de mis pecados y que estoy agradecido por lo que él ha hecho y María no hallaba las palabras entonces qué hace María toma lo más caro que tenía y se lo derrama a los pies del Señor es mi manera de decirte perdóname te amo y estoy agradecida para siempre de lo que hiciste en mi casa yo actué mal y sin embargo vos trajiste gozo a mi hogar yo estaba embarrándome en el pecado y sin embargo vos estabas restaurando mi familia no sé cómo decirte gracias recibe mi ofrenda mi adoración esta noche tal vez alguien necesite hacer eso y que MSN se llene de ese perfume olor a qué olor a agradecimiento adoración olor a arrepentimiento de todos los pecados que MSN tenga olor a una casa que ama al Señor y que está agradecida por siempre cuántos dicen amén me invito a ponerse de pie entonces esa noche tengo un perfume que solo es para ti es mi alabanza es mi adoración una vez más que se oiga es mi alabanza es mi adoración los que están agradecidos los que quieren venir a sus pies cántenlo tengo un perfume que solo es para ti solo es para ti es mi alabanza es mi adoración no puedo más no puedo más no resistí este amor que está dentro de mi corazón recibe mi adoración no puedo más resistí este amor que está dentro de mi corazón recibe Me adoras Levante sus manos Pídale al Espíritu Santo Cámbiame el aroma Quiero tener el perfume Que agrada a mi padre Ayúdame A tener la cobertura Sobre mí Ayúdame Señor A volver a la oración Intercesora A los tiempos de oración En mi casa Tiempos de adoración Que pueda hacer ese sacerdote Que quema incienso Que en mi cuarto En mi hogar Haya olor A oración Padre yo te ruego Toca los corazones Que esta iglesia vuelva A la oración Que tengamos perfume De gente que habita En la presencia de Dios Perdónanos Porque Hemos olvidado eso Somos gente Que te conoce Que sabe de la Biblia Pero no podemos orar Ni una hora Perdónanos Señor Hoy en la mesa De la misericordia Te rogamos Perdónanos Límpianos con tu sangre Y danos un reinicio Quiero empezar de nuevo Cuantos pueden orar Diciendo Quiero volver a la oración Quiero volver a tener Esos tiempos de oración Que solía tener Perdóname Dios Últimamente Últimamente No tengo Ni una hora Para ti Perdóname Te dejé Te abandoné En mi vida espiritual Quiero sacarme Ese Olor feo De estar Sin la presencia Y quiero otra vez Tu perfume En mi En el nombre de Jesús Señor Mira los que hoy están Derramando su perfume Más caro Derramando Arrepentimiento Reconociendo su pecado Humillándose Delante de ti Mira Mira los que están ahora Derramando su nardo Puro a tus pies Padre que por esa causa Se llene la casa Del perfume Se llene la casa Del perfume Concédenos Tener Un olor Particular Olor a MSN Olor a Cristo Olor a alabanza Adoración Olor A oración Intercesora Que cuando la gente Entre a nuestros lugares De reunión Pueda oler La presencia De Dios Que cuando alguien Nos abrace Pueda percibir La presencia De Dios En el nombre De Jesús Aleluya Tengo un perfume Para ti Tengo un perfume Que Solo es para ti Es mi alabanza Es mi adoración Una vez más Tengo un perfume Para ti Dilo iglesia Perfume Que Vamos Que ese perfume Este en tu casa Solo es para ti Que el aroma De esta mesa Se impregne en ti Es mi alabanza Aleluya Es mi adoración Vamos a levantar la voz Y la adoración No puedo más No puedo más Resistir de este amor Que está dentro de mi corazón Recibe mi adoración Recibe mi adoración Que se oiga la iglesia Por última vez No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más